Ya son 925.323 los jóvenes que han podido utilizar este abono de transporte joven realizando al menos una recarga del mismo. Hemos cumplido nuestro compromiso de abaratar el transporte público, de fomentar el transporte público con la apuesta de este abono de transporte joven a 20 euros, que ahora cumple su primer año y que está permitiendo que muchos jóvenes y muchas familias se puedan beneficiar de este importante ahorro que, como les he dicho, cuantificamos en unos 100 millones de euros, que sin duda alguna está también contribuyendo a aliviar la situación económica de muchas familias.